Mi nombre es Estela Maris Morales, soy veterana de Guerra de Malvinas, enfermera profesional, y ese fue mi rol en la guerra, desde el inicio hasta el final del conflicto. Yo me llamo Alicia Magal Reynoso, soy enfermera, soy veterana de la Guerra de Malvinas, de la Fuerza Aérea Argentina. Y en el año 82 recibí la orden que tenía que prepararme porque me iba a la guerra. Junto con cinco compañeras mías y el resto del equipo de sanidad partimos hacia Palomar y de allí tomamos un avión y también un avión repleto de soldados donde estábamos nosotras solas. Cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, la superioridad ordena que ese hospital debía quedarse ahí como un hospital de referencia para todos los que llegaran de las islas, que estaba comprometido en el conflicto del Atlántico Sur. El hospital reubicable son módulos, son 11 módulos, que ya lo conocíamos porque Fuerza Aérea lo había comprado en el año 81 y fuimos un grupo de enfermeras a conocerlo. Fuimos las primeras en recibir esos cuerpos desgarrados de dolor. Y creo que en ese momento, yo sentí que en ese momento estaba viviendo una guerra. Y estos jóvenes valientes llegaban, si bien tenían las heridas del cuerpo para lo cual nos habíamos preparado de curar, venían con las heridas del alma, que te puedo asegurar, que muchas veces dolían mucho más que la del cuerpo, porque venían de un infierno. Y de ese infierno venían con hambre, venían mal vestidos, con ropa que no condice para el clima frío por donde habían estado, con su ropa mojada, sucia. Todos sentimos un poco de miedo. El que dice que no tuvo miedo, miente. Cómo llegaban, cómo gritaban de dolor y cómo nosotras teníamos que estar. Es como que sentís un poco de impotencia en ese momento. Sabés que van a llegar más, sabés que tenés que estar bien y sabés que tenés que contenerlos, sobre todo contenerlos. No es lo mismo pedirle a un militar, a un superior, ay, extraño a mi mamá o quiero hablar con mi mamá o por favor, si alguien se puede comunicar con mi mamá y avisarle que estoy bien, sobre todo que estoy vivo. Y al ver a una mujer creo que fue para ellos un bálsamo, ¿no? O sea, decir, hay alguien que me va a escuchar. Nosotras estábamos en el hospital, teníamos un techo, teníamos comida, pero se sintió esa relación entre los señores superiores y nosotras. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasó es que en ese momento nosotras teníamos que estar una vez por semana, nos íbamos rotando y estábamos encargadas de la cocina y del comedor. Teníamos que supervisar que no le faltase nada en la mesa. Y en ese momento que me toca a mí supervisar, me confundí una cucharita. En vez de ser la cucharita de postre, le puse la cucharita de café. Y el señor en ese momento, en mi superior, me dio tres días de arresto. En ese momento para mí fue como doloroso, pero en el sentido, ¿y por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué me va a hacer esto? Después sentí que, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo se le ocurre a este señor, sentado en la punta de la mesa, decirme que tengo tres días de arresto por haberme confundido, mientras hermanos, primos, seres humanos se están matando en la guerra? Estaban todos los periodistas de todo el mundo, claro, nos veían a nosotros hasta que salieron las revistas y fuimos tapa. Bueno, ahí la superioridad se enojó muchísimo y nos ordenaron no hablar. Les llamaba la atención, entonces todo el mundo quería sacarnos fotos, preguntarnos qué rol estábamos cumpliendo ahí en ese momento. Y la orden fue que no teníamos que hablar con los periodistas. Y después de terminado el conflicto, también nos dijeron, ustedes no pueden hablar, no deben hablar, acá no pasó nada, todo sigue normal. Me acuerdo que una vez un jefe, cuando yo empecé a hablar, en forma despectiva, me dijo, ¿de qué te quejas? Si no te pasó nada. Me pasó una guerra por la cabeza, con 23, 24, 21 años como tenía. Y también sentí que la guerra no sirve para nada. Y terminada la guerra, se nos escondió, se nos olvidó, se nos niguñó, se nos insultó. Cuando empezamos a decir, nosotras también estuvimos. Casi nos borran de la historia. No pudieron, porque en el 2009, principio del 2010, levanté la bandera por la visibilidad de las mujeres en esos tiempos. Y eso significa que hay una gran batalla de la verdad que hay que aclarar. Necesitamos y merecemos ser reconocidas como ellos. Así que creo que fue un camino duro, pero que los frutos se ven. Se ven en el reconocimiento de la gente y en el respeto que nos tienen.